Música Incluite en el arte Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramientas de inclusión En Incluite en el arte te invitamos a compartir las experiencias de médicos, docentes, artistas, operadores sociales de la salud Y de quienes se contaron que el arte cumple una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención Conducción, Claudia Bordiñón Columnista de espectáculos, Guillermo Mele Operación técnica, Néstor Erg, Nicolás Campo Amor y Juan Martín García Carabajal Idea y producción general, licenciada Mariela Albo No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo martes compartiendo media hora de esta tarde que comienza aquí desde la Biblioteca del Congreso de la Nación ¿Cómo te va Mariel? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Hoy tenemos un programa especial y pensaba mientras escuchaba la apertura que a lo mejor nos falta una definición más en esa apertura Sí, yo también pensaba lo mismo Porque hoy tenemos un invitado muy especial, estamos con Ali Mustafa, que es un hombre que está vinculado con el periodismo, con la comunicación, que ha sido un hombre que ha ocupado también cargos ejecutivos, que es docente y que se dedica a una temática muy particular Sí, vamos a hablar hoy, va, yo no, el señor Ali Mustafa va a hablar de la cultura árabe en la Argentina y en el mundo Y bueno, Ali, buenas tardes y empezá a contarnos un poco de lo que estuvimos hablando antes, que después salen mejores cosas, tendría que haber una cámara oculta Salen mejores temas cuando estamos fuera del micrófono y después nos quedamos medio Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero decir algo interesante, ¿no? Seguro Al mundo árabe y la relación que tiene con Occidente Decían que estoy trabajando en un área de la Universidad de San Martín En este momento es un área vinculada a los estudios de la relación sur-sur A mí me toca, por discriminación positiva, si se quiere, el área de países árabes En la que estamos llevando adelante una serie de actividades, entre ellas como primera actividad, como actividad fundante de este espacio de sur global Es el círculo de estudios sobre Eduard Said, sobre la obra de Eduard Said Como sabemos Eduard Said inaugura los estudios postcoloniales con una obra, con su trabajo en 1978 que se llama Orientalismo Donde pone en cuestión la mirada de Occidente sobre la cultura, la política, las artes del mundo árabe Y hace un análisis histórico en Orientalismo que va desde el siglo XVII, XVIII Cuando el colonialismo inglés y francés ocupa el norte de África Y otras colonias, tanto en Asia como en América Latina Porque después, más adelante, en Cultura e Imperialismo habla de esa relación del imperio con estas regiones marginales Para lo que se supone el centro que es Europa Ahí en Orientalismo Eduard Said analiza cómo el poder hegemónico a través del arte Él es un estudioso del arte, hace literatura comparada Cómo desde un poder hegemónico como era Francia e Inglaterra en el siglo XVIII Miraban al mundo árabe Vemos las obras de Renoir, por ejemplo, de la Croix La marcha turca de Mozart Esa relación con el mundo árabe Si bien los árabes fueron conquistadores La única invasión que recibió Europa externa fue la del mundo musulmán La mirada posterior al siglo XV Donde el Islam y la cultura árabe se retrotrae Empieza a estar mediatizada por, fundamentalmente, Francia e Inglaterra Entonces vemos ahí una significación del mundo árabe Que está relacionada con el lujo Con todo lo lujurioso y lo temible En la literatura inglesa, también del siglo XVII El bosque era el lugar donde habitaban los monstruos Bueno, acá del otro lado del Mediterráneo habitaban los monstruos también Bueno, y esa relación continúa Hasta el siglo XX, mediados del siglo XX Cuando, bueno, Estados Unidos pasa a ser el poder hegemónico de Occidente Y esta mirada empieza a ser mediatizada por la industria cultural norteamericana Fundamentalmente por Hollywood Y a partir de ahí hay un desplazamiento De tanto de los ingleses como de los franceses Para ser este espacio dominado por Estados Unidos Un espacio que además ha sido ocupado desde un lugar bastante temible Porque, digamos, el árabe ahí es el terrorista Claro, claro Bueno, y el árabe musulmán entra en esa lógica también Porque la categoría de árabe es una categoría no islámica Pero Estados Unidos se encargó de que todo lo árabe Este relacionado con lo musulmán Árabes es una categoría cultural Relacionada fundamentalmente a la lengua semita Por lo tanto los árabes no podemos ser antisemitas Cuando se habla de antisemitismo está un judío Un hebreo que dice algo contra su propia... No es antisemita Debería serlo No se poniendo en esta lógica occidental Ali, ¿cuánto ha hecho también el árabe Para colaborar en esta construcción sobre la mirada Sobre Occidente Sobre Oriente, perdón Sí, Occidente Invisibilizado Hay otro texto de Zahid Que se llama El mundo, el texto y el crítico Donde él analiza la crítica literaria Y pone al intelectual o al crítico Como mediador entre el texto Como algo concreto, material El mundo, el texto que interpreta ese mundo Y el crítico Él no cree mucho en determinado momento Aunque después se compromete No cree mucho en los intelectuales orgánicos Aquellos que responden a un partido político Una organización Él dice que el crítico tiene que estar por afuera Y siempre en oposición al establishment El mundo árabe pudo hacer poco Porque fue primero gobernado casi 400 años por el Imperio Otomano Después el Tratado de Versalles hizo que los territorios del Oriente Próximo No el Oriente Medio También esa es una categoría occidental Claro, es porque vos me hablás Yo que soy neófita en el tema Vos me hablás de un montón de cosas que para mí Y a veces pienso, es como que uno lo mezcla todo Y hay cosas que no tienen nada que ver Es una mirada occidental Y otra cosa es realmente lo oriental Lo de ustedes Claro, claro, claro La mirada de ustedes, digo Y bueno, este crítico se referencia siempre El crítico occidental en otros autores occidentales Lo que hace que se invisibilice la producción cultural Que hay en el mundo árabe, en Occidente Entonces el árabe pasa a ser el Bueno, además de ser perseguido En toda esta primera etapa Hasta las finales de la Segunda Guerra Mundial Por los colonialistas Italianos, franceses, ingleses, norteamericanos No tiene posibilidad de reacción La lógica y la relación entre el poder hegemónico Y la periferia Como dice otro, el economista Samir Amin El economista egipcio Que él habla de periferia Esa relación es la misma que se da en América Latina O que se puede dar con algunos países de Asia Esa construcción de esa mirada Siempre estuvo mediatizada o invisibilizada Y yo digo que el mundo árabe musulmán Entra en esa lógica Porque con el afán de competir Trata de demostrar que lo árabe musulmán Tiene una estructura monolítica Y no es así Dentro del Islam hay 80 corrientes religiosas Hay diversidad de experiencias culturales Tenemos musulmanes que están Y el mismo Islam Desde su constitución está Teñido por animismo Por otras corrientes culturales Mariel, vos sabés que la cultura Todo aquello que el Estado O la religión trata de normatizar La cultura siempre busca los escapes Las grietas para infiltrarse Y esto pasa Esto pasa sobre todo con una población musulmana De 1500 millones de habitantes ¿Vos sentís que hoy el mundo oriental O particularmente el árabe Es como el chivo expiatorio En este mundo globalizado? Sí, 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 por supuesto A mí mi pregunta sería Con respecto a la Argentina Y la cultura árabe en la Argentina Empezando ya desde ¿Cuándo empiezan a venir Cada vez? O sea, años ¿No? Empiezan a venir más árabes a la Argentina ¿Cómo lo ves? La expansión de la cultura árabe En la Argentina Y bueno, seguimos Pero en el segundo bloque Me decís ¿Me estás haciendo seña? Sí Es un tema para que él se tome tiempo Para contarnos Sí, sí, sí Cuál es su mirada Sobre esta cuestión Que estás planteando Vamos a ir a una tanda Un tema musical Y vamos a seguir escuchándolo Alí Mustafá Y la relación del mundo árabe Con la Argentina Clandestino Manu Chau ¡Aquí no pegamos los ojos! ¡Aquí no pegamos los ojos! ¡Aquí no pegamos los ojos! ¡Vento! ¡Ahí te va! ¡Ven! Solo voy con mi pena Solo va mi condena Correr mi destino Para burlar la ley Perdido el corazón De la grande pabilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Para una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasmar la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr mi condena Correr en mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande pabilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Malo de... ¡Clandestino! Perúano ¡Clandestino! Boliviano ¡Clandestino! Marihuana Marihuana ¡Clandestino! 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 Yeah, yeah Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr en mi destino Para borrar la ley Para borrar la ley Perdido en el corazón De la grande pabilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Malo de... ¡Clandestino! ¡Clandestino! ¡Africano! ¡Clandestino! ¡Argelino! ¡Clandestino! ¡Clandestino! Marihuana ¡Clandestino! Argentino Argentino Colombuayo clandestino, colombiano clandestino, marihuana ilegal. La biblioteca del Congreso asiste a los legisladores de ambas cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, jurisprudencial y legislativo. La BCN se especializa en temas de materia legal y parlamentaria, de carácter nacional, provincial, municipal y también de origen extranjero. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En el año Cortázar, bcnradio.com.ar Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Radio, actualidad, información, actividad legislativa. Música, 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 música. BCN Radio, Cultura Federal. Seguimos compartiendo Incluite en el Arte con Alí Mustafá, que además de ser profesor, que ha sido un hombre que ha ocupado cargos en el Ejecutivo, que es periodista, porque esto es periodismo de comunicación, ¿verdad? Sí, sí. Sos padre. También. Sos marido. Obvio. Por ahora. Y de una sola, ¿eh? Mirá vos, qué interesante. Y estoy descubriendo que somos del mismo año, 1963. Ah, 1963. Mirá vos, somos del 63. Como fitopad. Como fitopad. Sí. Mariela había dejado pendiente en el bloque anterior una pregunta que estaba muy vinculada al mundo árabe y a la Argentina. Sí, y una preguntita más que me quedó para enganchar con eso era, por ejemplo, nosotros, de todos los 24 millones de italianos que se fueron de Italia, 14 están en la Argentina. Sí. ¿Qué pasa con el mundo árabe en la Argentina, no? Bueno, ahí tenemos que remitirnos a otro tema, que son las migraciones. Claro. Los primeros árabes que llegaron al continente vinieron con las expediciones de Colón. Y generalmente eran, bueno, eran, no, generalmente, eran árabes magrebíes. Que muchos de ellos estaban presos porque ya la corona española los había expulsado, como había expulsado a los judíos. Claro. A los judíos los había tirado a Portugal y a los árabes seguían, bajaron hacia Marruecos, a toda la zona del Magreb. Que también muchos judíos fueron ahí y desarrollaron sus artes y demás en esos califanes. Y en ese caso, en 1870, más o menos, que fue la gran ola migratoria de Europa y de Asia, del Oriente Próximo, ahí llegaron los primeros árabes que venían con pasaporte turco. Por eso se les llama turco, porque estaban todavía bajo dominio del Imperio Otomano. Posteriormente a esa hubo otras aliadas, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que el Tratado de Versalles dividió toda la zona y que empezaron a, con políticas extractivistas, a saquear al mundo árabe, lo que eran las colonias europeas en la región. Y ahí se vinieron, entre ellos vino mi abuelo en 1928. Mi papá llegó en 1952 ya casi con la última oleada. Que muchos de ellos, cuando sirios en su mayoría, cuando se restablece un régimen socialista, o se instaura un régimen socialista en la década del 70, vuelven a Siria. Y llevan con ellos algunas costumbres argentinas, como por ejemplo el mate. Esto es, no sé si todo el mundo lo sabe, pero Argentina exporta yerba mate al mundo árabe y se toma mate como tomamos acá. Mirá que interesante. Y Siria es el primer comprador mundial de yerba mate. Segundo está ahora Rusia. Y toman mate. O sea que hubo ahí un intercambio cultural muy grande. El árabe hasta ese momento era el que tenía 100 mujeres, petrodólares, camellos. Los chistes más comunes en esa época, en los 70, era te cambio a mi hermana por 100 camellos. O sea, una mirada pintoresca más benévola que la actual. Más inocente. Claro. Sucedió la revolución islámica de Irán en el año 78-79, 79 fue, donde la revolución se exporta, se empiezan a traducir libros islámicos al español. Acá hubo una misión que llegó en el año 83, de la embajada de Irán, que empezó a traducir textos del persa al árabe y del árabe al español. Hasta que, bueno, sucede lo del atentado a la embajada de Israel, el atentado a la AMIA, y ya ahí se produce una ruptura en la relación entre el árabe y el judío en la Argentina. En el año 36 hubo una gran inundación en Damasco, en la ciudad de Damasco. Y los centros culturales que estaban instalados aquí en Argentina, en las comisiones no discriminaban quién era árabe y quién era judío. Hoy se pueden ver en muchas placas de los clubes en el norte de Argentina, inclusive acá en el capital, que hay apellidos judíos en las placas del club sirio no sé dónde. Bueno, ellos hicieron una colecta conjuntamente para atender a las víctimas de las inundaciones en Damasco. Todo eso se rompe, se rompe, se rompe porque hay infinidad de intereses que cruzan esa relación. Y a partir de ahí, los argentinos de origen árabe empezamos a sentir cierta discriminación, que se acentúa con el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora una serie de listas, una de ellas es Non-Fly List, que es gente que no puede volar, hacia aquellas compañías que tienen terminal o pasan por Estados Unidos, y una Selectly List donde seleccionan al personal. Esto fue por un cruzamiento de información que van haciendo por vuelos, bueno, estamos bajo la sociedad de control, o sea que toda esa información para ellos la tienen ahí en la gran matrix. Y a partir de ahí empezamos a muchos de mis amigos, de mis familiares, de mis hermanos, están sospechados de ser personas potencialmente peligrosas para el pasaje o directamente no volar por llevar un casquito musulmán o algo que los identifique. Sí, a veces más allá del casquito musulmán, por portación de cara. Sí, sí, claro, claro, claro. A mí me pasó una persona de Air France, yo viajaba a París, no me dejaba volar y me dijo, lo que pasa es que allá te van a parar por portación de cara. Cosa bastante fea, además de que tengo otras causas. Sí, yo le comentaba a él, también mi marido no tiene cara de árabe, pero es Rizzo de apellido, y yendo a Salta lo bajaron del avión, o sea, no lo dejaron subir al avión por portación de cara. Claro, claro. Porque era peligroso para el avión. Claro, claro. Estábamos hablando también en el corte acerca de cuál es la influencia en el arte del mundo árabe en la Argentina. ¿Hay alguna recomendación, algo que a vos te parezca interesante para destacar? Más allá de la comida, que es riquísima. Deliciosa, deliciosa. Y de la algarroba, que la conocí en el norte y es de Siria. Sí, claro. Y ya hago comida con eso. Y los postres, y los postres. Hago unos panqueques de algarroba. Bueno, bueno, ya me está dando ganas. Se ve la influencia en el arte, fundamentalmente en la arquitectura, en la decoración, en las artes plásticas, algunos artistas innovadores, como Hosami, por ejemplo. Claro. La verdad que no conozco muchos, yo pinto, podría hablar de mí, podría hablar de mí, pero no corresponde porque tampoco lo hago como hobby, no lo hago profesionalmente. Pero si en la música hay trabajos de Miguel Ángel Estrella, por ejemplo, que analiza la influencia en el folclore de la música árabe, eso se ve. Claro, porque hay mucha árabe en el norte sobre todo. Claro, claro. Fundamentalmente de Santiago del Estero para arriba, todas las provincias tuvieron mucha influencia árabe. Se ve mucho en la vestimenta del gaucho, uno ve un cuadro de Blanes y ahí puede darse cuenta de la presencia de lo árabe. En el lenguaje, hay 3.000 vocablos del castellano que son de origen árabe. Pero pensar lo árabe... Compramos algunos. Albaca, almohada... Todas las que empiezan con AL, alfombra, alfajor, que además fue creado por los árabes, son de origen árabe porque el AL en el árabe es el artículo. Decir almohada es decir... ¿Y qué será el voz mi apellido en árabe? No sé, habría que buscar la raíz. Habría que buscar. Sí, sí. Igual dicen que está en la Torah y es judío. Bueno, Mustafa, a mí me dijeron que era judío, que era de origen hebreo. Josep Albó está en la Torah y es judío. Ajá, ajá. Sí, mi hija se llama Tamara y es un nombre hebreo también, ¿no? Mirá. Y en árabe es tamar porque el origen, como decíamos, es semita, la raíz es el arameo y muchas palabras están asociadas directamente. Por ahí se pronuncian distinto, pero hay que tener presente que esas palabras, cuando las analizamos, tenemos que analizar las consonantes. O sea, si las consonantes respetan un orden y lo que cambian son las vocales, estamos bajo la misma palabra. Ah, mirá. Bueno, te decía que decir almohada, la almohada es redundar en el artículo, ¿no? Es decir, dos veces la, la porque es mojada. Claro, claro. En árabe. ¿Cómo te sentís en la Argentina? ¿Es un país receptivo o es un país que mira, digamos, con cierta desconfianza al mundo árabe? Bueno, es una muy buena pregunta porque yo soy argentino, nací en Buenos Aires, me crié en el conurbano, tengo hábitos porteños. Pero cuando digo Ali Mustafa, me dicen, ¿cuándo viniste a la Argentina? Claro. Por ejemplo, mi hija se llama Tamara Yamsi, el segundo nombre quiere decir Misol en árabe. Tuve que hacer todo un trámite hasta pagar una multa para inscribirla. Todavía no tenemos una ley de nombres que acepte estos nombres, a menos que uno presente una constancia. Un trámite. Sí, pero esto hace mucho tiempo. Yo tengo a mi amiga que es la primer malena de Capital Federal. Ajá. Ah, mirá. No, yo me siento bien. Lo que pasa es que a veces institucionalmente, como el caso este de Aerolíneas Argentinas, que, bueno, yo ahí tengo una causa, no voy a hablar de ella, pero ahí tengo una causa. O, por ejemplo, hace poco cursé en un seminario sobre política europea en la universidad, en la sede que tiene acá la Universidad de Boloña. Me inscribí, participé, estuve tres días, de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, participando del seminario, di mi nombre, no me mandaron nunca el certificado. Cuando pregunté qué había pasado, la directora, que además es profesora mía en la maestría que estoy haciendo en la UN3, me dijo, son eurocéntricos. Me mandaron una nota diciendo, este nombre no existe. Ah, bueno. Esta persona no existe. Bueno, no tengo el certificado, no lo reclamé, no me interesa tampoco. Porque reclamó un certificado en la Universidad de Boloña. Claro. Pero, bueno, eso es lo que está pasando hoy, en el caso, porque me llamó Ali Mustafá. Claro, qué increíble, ¿no? Ali, estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y a todos nuestros invitados les pedimos que nos recomienden algún libro. ¿Qué libros, qué libro o qué libros nos recomendarías para leer? Y si están en la biblioteca, bueno, los invitamos a nuestros oyentes a que los vengan a leer acá. O si conoces algún sitio donde se pueden ubicar, estamos abiertos. Voy a pasar un aviso parroquial de la Universidad de San Martín. Muy bien, muy bien. El próximo lunes, 28, y cada 15 días, estamos llevando adelante un círculo de estudios sobre la obra de Eduard Said. Ahora estamos empezando con Orientalismo, que es un trabajo de él, del año 1978. Ya que estoy, voy a pasar todos los textos que vamos a trabajar de Eduard Said, que creo, son muchos más los de él, pero creo que estos completan la obra de él. El mundo, el texto y el crítico, es otro de los textos, de 1983. Cultura e imperialismo, de 1993. Y el último, Conversaciones con Eduard Said, que es una entrevista que le hace Tarek Ali, que es hoy un referente de la izquierda internacional, editor de la revista New Left Review, que se publicó en el 2010. Y en octubre lo vamos a tener a Tarek Ali comentando esta entrevista con algunos audios de Eduard Said. Eduard Said falleció en el 2003 en la Universidad de San Martín. Estos son los textos. ¿Hay algún sitio donde se puedan consultar estos datos, donde la gente pueda tener mayor información? Sí, www.unsan.edu.ar barra surglobal y ahí van a verla. Y en Facebook también está como surglobal. Bueno, te comprometemos a que toda actividad cultural árabe en la Argentina, no solo en Buenos Aires, nos informe, si nosotros así lo informamos a nuestros oyentes. Gracias por estar y por compartir esta tarde acá en Incluite en el Arte. Nosotros nos volvemos a encontrar en este mismo horario a las 13.30, el martes próximo, con Mariel Albó, con Guillermo Mele, con nuestros operadores, para compartir media horita de arte, de cultura y de, bueno, alguna entradita que por ahí seguramente va a tener Mariel para regalar y compartir. Cuéntame el cuento del árbol láctil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las tarbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Debajo mi rama tendrás a mi voz.